Mire pues, ante la embestida que prevemos que se viene a la reforma de pensiones, pues todos los afiliados a este sistema estatal pensionario, estamos en alerta para que no seamos afectados, para que esta reforma incluya, pues ahora sí que las opiniones de todos sus afiliados, de que se nos respeten nuestros derechos en la ley del 82, y que pues no nos lleven como pretenden ellos a ocupar un lugar de 65 años, para poder jubilarnos y al menos 35 de servicio. Mire, estaremos volanteando en las escuelas afiliadas a la sección 44 desde luego, pues entendemos que la maestra Clara, líder del sindicato Charro, pues está entregado, está entregado al sistema de gobierno y que no van a salir, es decir, ellos ya dieron información donde pues se entregan totalmente y doblan las manos. Aquí no queda más que salir y hacer un posicionamiento por parte de la coordinadora, invitando a los compañeros afiliados maestros a esta sección, y desde luego a los compañeros que afecta también de los tres poderes. No puede ser que esta ley sea retroactiva en un punto, no puede ser que esta ley, pues nos vaya a afectar hasta esta edad que mencionan, y que pues se quede ahora sí que el sistema de pensiones sin una auditoría. De las acciones es salir a la calle a manifestarnos el día miércoles 18 de marzo, vamos a empatar la movilización nacional con la CENTE México, CENTE Dirección Política en todo el país, aprovechando la protesta en contra de la privatización del petróleo, estaremos entregando un pliego al Congreso aquí del Estado, donde exigiremos una auditoría, una auditoría, solo los diputados son quienes pueden autorizar dicha auditoría, a ver si le entra una auditoría. ¡Gracias!